Hoy me duele Hoy me duele Pero como hago pa' quererte vida mía y quererle y a la vez Y yo no puedo Alimentar del sentimiento a dos personas sin sentir el mismo amor Como me duele Ver que hoy me ponga la ironía de la vida entre la espada y la pared Y aunque las quiero Me es imposible continuar con esta farsa y esta horrible incomprensión Me es imposible compartir dos sentimientos Si ahora no sé qué escoger entre dos caminos Siento quererla por igual pero no es cierto Uno no puede sentir el mismo cariño Siento quererla por igual pero no es cierto Uno no puede sentir el mismo cariño Ay me duele, me duele Ocultarte que en mi vida existe otro amor bonito Me duele, me duele Y es tan linda como tú Y también la necesito Le mandé un ramo de flores como el tuyo de igualito Y a ella yo la quiero Como te quiero a ti Y a ella yo la amo Como te amo a ti Y a ella yo la adoro Como te adoro yo Y a ella me da todo Si tú no estás aquí Rafael Pineda Puro punto gritar Y César Sierra En la Guajira Y un cariñito para Sebastián y Valentina Meuda Los hijos de amistad Si pudiera Ay si pudiera Coge un poquito de la vida que me queda Y entregarles por igual Solo a ella Que han convivido conmigo pacientemente Desde que empecé a sufrir Ay si pudiera Hacerme el cargo que las dos son una misma Que no existe nadie más Pero no puedo Porque el amor siempre nos trae la indiferencia Y es difícil compartir Si yo pudiera sacaría dos corazones Desde que tengo porque me ha salido fuerte Así podría seguir gozando mis amores Y no tendría por qué esconderme entre la gente Así podría seguir gozando mis amores Y no tendría por qué esconderme entre la gente Ay me duele, me duele Ocultarte que en mi vida existe otro amor bonito Me duele, me duele Y es tan linda como tú Y también la necesito Le mandé un ramo de flores como el tuyo de igualito Y ella yo la quiero Y ella yo la amo Y ella yo la adoro Y ella me da todo Si tú no estás aquí Y ella yo la quiero Como te quiero a ti Y ella yo la amo Como te amo a ti Y ella yo la adoro Como te adoro yo Y ella me da todo Si tú no estás aquí Carlos, Leonardo, Bauti Y Luis Caserrado, Taspania